Música Hola, hola, hola perritos Hoy vamos a estar con un nuevo video tutorial De Minecraft, para saber Como este Va a ser, este tutorial va a ser La leche del cordero Se darán cuenta por los diamantes Que será, bueno para el titulo del video También, si señora Si señor, para su casa Desde mi casa, diamantes Infinitos, el material Más difícil de conseguir en Minecraft Uno de los materiales más difícil de conseguir Si, lo conseguiremos infinitamente Como nosotros queramos a saco Ven como este vestido todo de diamante, todo bien chulo Les quería mostrar este tutorial Es uno de los mejores que va a venir en mi canal Seguramente porque seguro que a ustedes les va a gustar Ustedes pueden usarlo como no Ustedes Uy mira, me faltó acá Bueno, ustedes pueden usarlo como no Es a su gusto Y vamos a ver como obtenerlo Vamos a apretarlo primero A ver Y Miren Ah, diamante Diamante Vaya, la espada Juntamos todos los diamantes Es un stack de 64 Y lo bueno es que pueden apremirlo con ustedes Quieren, miren Y vemos en nuestro Fucking inventario Tenemos Todo el diamante Que nosotros queramos Para hacer lo que se nos cante Bueno Vamos a ver como obtenerlo Como hacer para tener todos estos diamantes infinitazos Es con esto Si señora Con el bloque de comandos Con el command block Aquí está Para Si quieren ver Si quieren saber como obtenerlo Está este video Voy a dejar el link en la descripción De como obtener el bloque de comandos Bueno Lo vamos a necesitar Por eso también necesitan ver ese video Así que Cuando lo colocamos Tenemos que poner lo que está puesto Abajo de ese bloque de comandos También Me cago en todo Ahí está Miren, miren, miren Esto Lo voy a dejar en la descripción Para que ustedes lo puedan anotar Es Arroba Slashship Arroba P 264 64.0 Con esa Vamos a poder tener ¿Cómo se dice? Ah, sí Diamantes infinitos Señora Sí Y si ustedes me quieren decir Por ejemplo Chewaka Hace un tutorial de Cómo obtener No sé Oro infinito Yo se los hago Tranquilos, eh Me pueden mandar cualquier mapa también Para que yo juegue Yo lo voy a jugar si o sí Pueden decirme cualquier cosa En los comentarios Decirme Cualquier cosa que se les cante Pedirme cualquier cosa Suponganse Chewaka No sé cómo hacer No sé Escaleras Y yo lo voy a hacer ¿Entienden? Quiero interactuar con la gente Con toda la gente Con todos los suscriptores Que somos un poquito más Por ahora Quiero interactuar con todos Y que ustedes me pidan Por ejemplo Cómo hacer tal cosa Y yo lo voy a hacer No hay ningún problema en eso Así que Estamos por finalizado El video tutorial de hoy Uno de los mejores tutoriales Ya que es diamante infinito Chicos Diamante infinito Diamantum Infinitum Diamantum Infinitum Bueno Así que Estamos terminando El tutorial de hoy Así que Esperen que nos vamos a despedir allá Allá, sí Estoy preparando El tutorial de los faros De vuelta Porque ya lo había hecho Pero se borró Bueno Así que Sin nada más que decir Eso ha sido Todo por hoy Un besazo Chao 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 Chao